Queridos estudiantes, esperando que todo esté muy bien y que por sobre todo, cierto, estén tomándose esta cuarentena en serio, de tal manera que fomentemos lo que son el autocuidado y el cuidado de cada una de sus familias. Entonces, a raíz de lo anterior, es que como profesores decidimos enviarle material durante estas dos semanitas, de tal manera que ustedes no se atrasen con sus contenidos y no entorpezcan en realidad su proceso de aprendizaje. Para la clase del día de hoy, que es la que le estamos enviando a todos los primeros medios, vamos a trabajar el concepto de biodiversidad focalizada en el objetivo de clasificar los tipos de biodiversidad y analizar cuáles fueron las teorías que permitieron dar origen a esta. Entonces, la idea es que luego que terminemos esta clase, usted conozca cuáles son los tipos de biodiversidad y cómo surge en definitiva esta biodiversidad en general. Ya chicos, antes de trabajar el objetivo de la clase como tal, vamos a hacer un recordatorio de las últimas dos clases que estuvimos trabajando en los conceptos de eras geológicas, de planeta Tierra, periodo, todo lo que trabajamos en los objetivos anteriores. Importante tener en cuenta que cuando hablamos de eras geológicas, hablamos de esta forma de distribuir el tiempo de nuestra Tierra de una forma organizada. Dicho de otra forma, el tiempo geológico, es decir, cómo fue transformándose nuestro planeta Tierra desde su formación hasta la actualidad y cómo se fueron dando, cierto, la aparición de nuevas especies, cambios climáticos y diferentes aspectos que fuimos trabajando en cada una de estas clases. Solo para recordar, hablamos primero de una era precámbrica, cierto, en donde lo asociamos principalmente a la formación de la Tierra y a la aparición de los primeros invertebrados marinos, cierto, pero sobre todo de este cuerpo blando. Ya luego hablamos de la era paleozoica, cierto, que esta estaba subdividida como tal en periodo y que como muy bien recordábamos en las clases y lo trabajamos, lo asociamos principalmente a invertebrados marinos, cierto, a la aparición de artrópodos, moluscos, se da ahí también un poco la edad de los anfibios, la edad de los reptiles, según el periodo asociado que ustedes fueron tomando apunte en la clase anterior. Luego venía esta era mesozoica, cierto, que la subdividíamos en tres periodos, pero que por sobre todo se caracterizaba por la aparición, cierto, de los dinosaurios, ya, y todo este proceso desde dinosaurio más pequeño hasta dinosaurio más grande, aquellos reptiles voladores, ya, y también obviamente caracterizada por la extinción de los dinosaurios como tal, dando paso a la siguiente era, la era cenozoica, que también la dividíamos en la tercera ecuaternaria y que luego focalizamos principalmente, cierto, a la aparición de la especie humana, ya, y luego en la, una vez que analizamos toda esta diversidad de especie que trabajamos, comenzamos a hablar de cómo fue transformando nuestro planeta Tierra, cierto, con el transcurso de todas las eras geológicas. Bueno, y tal como lo mencionamos en la diapositiva anterior, nuestras últimas clases estuvimos trabajando específicamente cómo fue transformándose nuestro planeta Tierra con el paso del tiempo, haciendo mención en cómo iba cambiando la estructura de nuestro planeta durante el transcurso de las eras geológicas, comenzando por este gran supercontinente en la era paleozoica, específicamente en el periodo Pérmico, que se observa este gran continente llamado Pangea, rodeado por este gran océano Pantalaza, cierto, y que después fue transformándose según la teoría de la deriva continental, que se trabaja específicamente en la básica, en donde en la era mesozoica se observa un planeta Tierra dividido en dos continentes, cierto, al sur Godwana y al norte la Eurasia, y que después con el paso del tiempo, con el paso de las eras geológicas, se llega a lo que actualmente se conoce con estos cinco continentes, cierto, la imagen que tenemos nosotros de nuestro planeta Tierra y que la seguimos trabajando de esa forma. Bueno, ahora, luego de haber resumido, cierto, lo que hemos trabajado en estas clases, nos vamos a focalizar al objetivo del día de hoy, en donde vamos a pensar en una pregunta específicamente para trabajar este objetivo, que tiene que ver con lo siguiente, pensar en definitiva cómo se originaron tantas especies en nuestro planeta Tierra, cómo llegamos a tener la diversidad que existe hoy en día, ya, por qué, por ejemplo, existe tantas especies, por qué dentro de la especie hay tanta diversidad como tal, ya, y para poder descubrir en definitiva cómo se originan estas, es importante que tengamos en cuenta ciertos conceptos que los vamos a trabajar en las siguientes diapositivas. Bueno, y el primer concepto que vamos a trabajar para poder responder a esta pregunta, cómo existe tanta diversidad de especies, tiene que ver con el concepto de especie biológica, ya, es importante que las diapositivas que vienen a continuación, ustedes vayan tomando apuntes, que vayan escribiendo los conceptos en su cuaderno, cierto, de tal manera que también les sirva para ir estudiando en la medida que van avanzando las clases, ¿sí? Entonces, el concepto de especie biológica, tal como lo dice ahí, está asociada a un grupo de individuos que pueden cruzarse entre sí y dejar descendencia fértil, ya, eso tiene que ver con especies. Ahí yo, por ejemplo, les coloqué según estas categorías taxonómicas, que igual las vamos a comenzar a trabajar en las siguientes clases, pero para que ustedes más o menos focalicen a la especie que somos nosotros, que somos el Homo sapiens, ya, y que esta está, cierto, por una categorización que viene desde el reino animal hasta lo más específico, como su palabra lo indica, el concepto de especie, como es la especie Homo sapiens, ya. Entonces, la especie biológica siempre la asociamos a individuos que se pueden cruzar y que por sobre todo dejan una descendencia fértil, es decir, que pueden seguir cruzándose, cierto, y teniendo descendencias como tal. Ahora vamos a trabajar el concepto de biodiversidad, ya, entendiendo que para comprender este concepto como tal, tenemos que verla desde tres dimensiones o, dicho de otra manera, entender que existen tres tipos de biodiversidad. Es decir, para entender la biodiversidad completa, tenemos que tener en claro tres dimensiones. Por un lado, que es la que está en la parte superior, la diversidad genética, ya, luego en el medio está la diversidad de especies y por otro lado la diversidad de ecosistemas. Esos son los tres tipos de biodiversidad que vamos a comenzar a trabajar en las siguientes diapositivas. Diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Vamos a comenzar explicando la diversidad genética. Entonces, cuando hablamos de diversidad genética, a lo que lo asociamos principalmente a la variabilidad genética, ya que presenta una especie determinada, es decir, variación hereditaria dentro y entre poblaciones de determinada especie o grupos de especies. Por ejemplo, yo ahí le coloco una imagen en donde la especie es homo sapiens, ¿cierto? Hay muchos humanos, pero que igual existe diversidad, ya sea del color de la piel, el color de pelo, ya la forma de los ojos, etc. Y todo eso está determinado por nuestros genes, por nuestra variabilidad genética, ¿sí? A eso está asociada la primera diversidad conocida como diversidad genética. La siguiente diversidad tiene por nombre diversidad de especies y a lo que está asociado al número de especies diferentes que están presentes en un determinado ecosistema, ¿sí? Pero, importante que no solo tiene que ver como con la riqueza de esta. ¿Por qué? Porque aparte de estar constituida por la riqueza de especies, también está asociado a la abundancia que existe de esta. Por ejemplo, acá en la imagen presentamos dos comunidades, ¿ya? La comunidad 1 y la comunidad 2. Ambas comunidades presentan la misma especie, especie A, B, C y D. Por lo tanto, tienen la misma riqueza, pero lo que varía es la abundancia de cada una de estas, ¿ya? Entonces, por un lado, la diversidad de especies está asociado a la riqueza de especies y por otro lado, a la abundancia de esta. Entonces, como resumen de estas comunidades, ambas tienen el mismo número de especies, pero difieren en su abundancia, que le llamamos también como abundancia relativa y que la vamos a trabajar en las siguientes clases. Luego, hablamos de la diversidad de ecosistema, ¿ya? Que es constituida principalmente a todos los ecosistemas que existen en la biófera. O, dicho de otra forma, a la diversidad de ecosistema de un área geográfica determinada. Tenemos aquellos ecosistemas asociados a la parte terrestre, que ahí están los desiertos, las selvas, bosques, matorrales, etc. Por otro lado, tenemos los acuáticos, que están asociados a los ríos, lagos, mares. Y por otro lado, los mixtos, que están las costas, los humedales. Ya, entonces, esa es como una forma simple de clasificar los tipos de ecosistemas que existen en una área geográfica determinada. Bueno, y una vez que aclaramos los conceptos primordiales, ¿cierto?, de la clase, pasando desde analizar el concepto de especie biológica, ya de biodiversidad y sus tres dimensiones, o los tres tipos de biodiversidad que existen. Por un lado, la diversidad genética, por otro lado, la diversidad de especies y la diversidad en ecosistemas, ¿ya? Una vez aclarado esto, nos vamos a regresar a la pregunta de inicio que hicimos, que en el fondo lo que manifestaba era cómo se originaron tantas especies distintas, ¿cierto?, en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué existe tanta biodiversidad en definitiva? Específicamente en las especies, ¿ya? Entonces, para esto, se han dado diferentes tipos de explicaciones, tal como aparece acá en la imagen. Por un lado, están las explicaciones no científicas, y por otro lado, las explicaciones científicas. Dentro de las explicaciones no científicas, conocemos el creacionismo, ¿cierto?, que es más que nada como una explicación más filosófica, que defiende que estos seres vivos han surgido de un actor creador, y que por lo tanto no necesariamente fue fruto de la evolución, ¿ya? Acá hablamos como más explicaciones más religiosas, más teológicas. Y por otro lado, tenemos las explicaciones científicas, que estas explicaciones ustedes las van a tener que trabajar por medio de una actividad, ¿ya? Que las vamos a explicar en las siguientes diapositivas. Y luego, la última explicación que vamos a dar tiene que ver con las explicaciones científicas, que existen tres tipos de explicaciones, fijismo, transformismo y evolución. Entonces, la idea es que ustedes puedan trabajar este tipo de explicaciones, puedan investigar a qué está asociada cada una, qué es lo que dice cada una, por qué una fue, una ya no sigue, por ejemplo, por qué fue refutada, ¿ya? Entonces, para poder descubrir y poder analizar estas explicaciones, vamos a trabajar en la siguiente diapositiva. Acá está la forma en cómo vamos a trabajar la última parte del objetivo con respecto a analizar las teorías del origen de la biodiversidad, ¿cierto? Ustedes van a tener que completar este cuadro comparativo en su cuaderno, en donde aparecen las tres explicaciones científicas, fijismo, transformismo y evolucionismo. Por un lado, tienen que responder qué nos propone esta explicación, qué es lo que dice, ¿cierto?, cada una de estas, luego por qué es refutada, si es que fue refutada, ¿cierto?, a lo mejor alguna sigue en la actualidad, ¿ya? Y luego, una representación gráfica muy similar a lo que mostré en la diapositiva anterior, como un dibujo puede ser en cómo usted representa cada una de estas teorías. Para esto les recomiendo, por un lado, les vamos a mandar para que puedan descargar los libros de biología, ¿cierto?, de ustedes, los textos escolares, también se pueden apoyar de internet como tal, buscando la información, y de otra página que les voy a enviar para que puedan sacar toda la información, ¿ya? Entonces, esto es lo último que vamos a hacer en esta clase. Es importante, chiquillos, tomar apuntes, ir escribiendo en sus cuadernos los aspectos más importantes que hemos trabajado en las clases. Cualquier duda por medio de sus tutores, ¿cierto?, nosotros les vamos a ir respondiendo. Y por sobre todo, que realicen estas actividades, cuando regresemos las vamos a analizar, vamos a recapitular los principales conceptos, y por sobre todo, cuídense mucho, y quedo atento a todos sus comentarios. Ahora, trabajar, chicos.